Y yo estoy feliz porque estoy acá en la ciudad de Orlando por la Sanley donde tenemos el servicio de Taxi Queen y una clienta que desde hace tiempo decía, quiero el taxi pero quiero que sea Emily y eso es complicado, pero hoy se dio, ¡Bienvenida Amelia Hermana! ¡Por fin! Después de tanto tiempo estoy aquí con Emily en su taxi, súper contenta Amelia, de verdad ¡Bienvenida! Sí, gracias, gracias, gracias a Dios que se está dando este momento, de verdad, este es un momento maravilloso, déjame decirte porque desde hace mucho tiempo lo queremos hacer y yo lo quiero hacer y ¡Oh my God! y tantas cosas Sí, el trabajo, el país, pero bueno, mira, lo bueno se hace esperar y estás acá con nosotros viajando Melier tiene una oficina espectacular y ella sabe que yo le tengo mucha admiración, mucho aprecio porque su trabajo ha sido impecable, ella está dejando una huella, ella es de esas venezolanas que dejan a nuestro país en alto con ejemplo, con trabajo, es generadora de empleo, está empleando gente en Venezuela que eso a mí me infla al corazón de escucharlo y yo te miro y es tu historia, Melier, hay que contarla y hay que llevarla más allá porque tú eres de esos venezolanos de que los buenos somos más Ay sí, gracias, gracias, tan bella, tan bella, no chiqui, dijiste muchas cosas, no, no, tampoco tanto Y ella tiene algo fabuloso que yo estoy descubriendo que es lo que todos necesitamos en este país un sitio donde encontremos todo En este país tenemos que tener seguro de salud, seguro de vida, declarar impuestos, llevar contabilidad, entender una cosa y si tú por ignorancia, porque aquí la ignorancia se paga, no lo haces, tienes que pagar dinero y pierdes dinero y te marcan, porque aquí te marcan el crédito, te marcan tu récord, te marcan todo porque no solo ah, lo pagué ya, no, es que dejas una huella en tu estadía acá en este país entonces Melier tiene todo esto para que lo hagas bien y no gastes tanto dinero háblame un poquito de qué consiste Melier Group Mira, Melier Group, primero nace Melier Insurance como agente de seguro, de salud porque yo toda la vida desde Venezuela fui corredor de seguro en Venezuela trabajé en el área de seguro desde los 17 años porque era mi área cuando llego aquí, obviamente me gusta el seguro pero ¿sabes qué? que cuando llego no me gustó mucho porque la forma en que lo manejaban Uy, yo decía no, primero seguro de vida, no es lo mío y me desarrollé una pasión por el maquillaje, se me abrieron los caminos y empecé por allí, mira, y descubrí que cada mujer que yo sentaba en aquella silla hablaba de seguro y me compraba la póliza Así empezó, así empezó todo Ahora, ¿cómo nace Melier Group? Melier Group tiene muchos servicios, como lo acabas de decir en unas ganas de ayudar a toda la comunidad latina y como tú bien lo dijiste, el desconocimiento no te exime de la ley tú no puedes llegar y decir, es que yo no lo sabía el funcionario te va a decir, no me importa, tienes que pagar miles de dólares y empecé un emprendimiento donde me eduqué a mí misma me he educado y sigo educándome obviamente para poder llevar este conocimiento a todas aquellas personas que lo necesitan pero hay algún punto importante, factor tiempo Así es Tú y yo sabemos que aquí Aquí hacer una llamada es tiempo Es tiempo, demasiado Entonces, ¿cómo en ese buscar de hacerle la vida más fácil al inmigrante? Que ya es difícil de por sí ¿Cómo hacerle la vida más fácil? ¿Sabes qué? Yo voy a tener todo en una sola oficina donde tú puedes llegar y solucionar todos los problemas en un momento En un momento, con una sola llamada, ya yo conozco a mi cliente Necesito los taxis, necesito seguro de vehículos, necesito seguro de vida y salud Con una sola llamada, ya nosotros tenemos el récord y le solucionamos todo Y ha sido un éxito Ha sido un éxito Te necesito mi vida Claro, claro, claro que sí Ha sido un éxito porque tú sabes lo que es poder, por ejemplo Un ejemplo de mi servicio es poder sacarle las citas médicas Eso es maravilloso Eso yo nunca lo había escuchado, Amelia Y eso es un plus porque el hecho de que tú hagas una cita médica en este país Que te consume tanto tiempo En espera, en información En que sí, en que no Y a veces es frustrante porque ni siquiera la logras Y que otra persona lo haga por ti Y te diga, mira, aquí está tu cita, ya, vete, está el día Es una maravilla De maravilla, de maravilla Ustedes, Tomás, llaman en dos segundos ¿Cuándo tiene libre? ¿A qué hora necesita? Y nosotros nos encargamos de lo demás Todo lo demás Otra cosa también que me llamó la atención para hacer la conexión con taxi Es que, por ejemplo, tú necesitas una forma 1095A para hacer tus taxis Que viene ligado a seguro de salud Ok Y el hecho de que un contable, un preparador de impuestos Te devuelva porque no tienes esa forma Uf, frustrante No, es frustrante, sí En cambio, si llegas a mi oficina, tranquila Yo te la tengo, te la saco rapidito Tengo todos los datos Solamente dame W2 1099 del 2023 Y listo Una maravilla Ella te hace salud Trabaja seguro de salud Seguro de vida Seguro de auto Yo te tengo que contar mi experiencia Cuéntame En estos días me chocaron Yo no choqué Me chocaron Y a raíz de ese choque Pues surgió Ajá, tienes seguro Sí, sí tengo seguro Y yo siempre he andado inflada Y que mi seguro me cubre todo Y cuando me vienen a chequear mi seguro No Era un seguro que cumplía con los requisitos Y realmente si me pasaba algo grave No estaba realmente protegida Casi me daba un ataque Es más, no tenía ni manejar Entonces, a veces Nosotros nos vamos por lo barato Y lo barato sale caro Y la desinformación Porque hay que conocer Hay que saber Qué es lo que te cubre Y muchas veces Las compañías de seguro No te lo dicen Porque fue mi caso Mira, este es tu seguro Económico, chévere Porque eso es lo que uno quiere Pero después, ¿qué viene? Que viene Háblame un poquito de eso, Emilio Mira, Emilio Ese es otro de mi propósito Informar a la gente De cómo tiene su seguro de vehículo Para mí es importante Que eso que te pasó Le está pasando a muchos ciudadanos Muchos inmigrantes sobre todo Que no saben Qué es lo que ¿Por qué estás asegurado? ¿Qué me va a cubrir? ¿Qué no me va a cubrir? En caso de una demanda ¿Realmente estoy asegurado En mi vehículo? Simplemente dicen Dame el más económico Pero ¿sabes cuál es el más económico? El que te va a perjudicar la vida Para siempre Para siempre Para siempre Y te puede cambiar la vida En todo Porque estamos en el país De las demandas Y aquí Lo barato sale caro Eso sí se cumple aquí Pero a cabalidad Entonces Por ejemplo Le están haciendo seguro A la gente Donde nada más Es por ley O sea Por ley Vas caminando Porque Perdón Vas manejando Y chévere Y estoy tranquilo Porque el policía me parece Este es mi seguro Pero ¿Qué pasa si tienes un accidente? Si pasas un accidente Ahí está el detalle Ahí está el detalle Y hay muchas experiencias Que podríamos pasar horas contando Y hay que estar bien asegurado Proteger tu vida Proteger tu carro Proteger la persona que te acompaña Porque en este país Las demandas no te tienen piedad No te tienen piedad No te tienen piedad Entonces Meliér Lo tiene todo Meliér Mica Tú ya estás llegando A tu lugar de destino El tiempo es corto Pero tú no te me vas a ir Hasta que yo a ti Te saque esos cobritos Porque tú me vas a pagar Porque Taxi Quick cobra por millas Y yo estoy re Que re Que re Está bien Está bien ¿Cuándo te devuelve? Entonces yo te voy a Como eres mi amiga Desde hace tiempo Y te tengo mucho precio Yo te voy a considerar A ver Si pagas o no pagas Yo te voy a hacer Cuatro preguntas rápidas ¿Me vas a contestar con cinco o no? No me puedes decir Ni sí ni no Y si te equivocas Pagas en efectivo Ok Y si me ganas Pues bueno Llegas gratis Con Taxi Quick Está bien Vamos a ver Acerco el reto Bueno ¿Te gusta Patacón? Sí Esta casa Ah, sí Le tocó en efectivo Dios mío Y doble Porque le gusta Patacón Sí Está en casa Doble Pago el servicio Meliér Ya estamos llegando A tu lugar de destino Rico tenerte acá Por favor Tu dirección Tus redes sociales Donde te ubicamos Cómo te ubicamos Donde llamamos Donde está Meliér Que todos la necesitamos En tu vida Acá está toda La pantalla Después te ve el público Que nos ve Venezolano Latino Mexicano Bueno Este Meliér Está ubicado Muy cerca Del Florida Mola Aquí en Orlando Aquí en la Sun Lake Voy a decir La dirección Sin embargo Pues lo van a conseguir En todas mis redes sociales 7726 Wengar World Orlando Florida 32809 Mis redes sociales Arroba Meliér El Group El El Si Todas mis redes sociales Están así Y mi número de teléfono 407 881 8375 407 881 8375 Allí vas a conseguir 24 horas que te atiendan 24 horas Estamos disponibles para ti Contestándote el teléfono Así que No lo dudes más Ven a visitarnos Llámanos Y te lo aseguro Que vas a conseguir Todo lo que necesitas allí Y lo vas a solucionar todo En un solo instante Y en un solo lugar Lo certifico Y la llamada en inglés Y en español ¿Todo ahora el idioma? Todo el idioma In inglés y español Y maracucho Y maracucho Y maracucho Gracias Meliér Nos despedimos Nos vemos Bye Que estén bien